Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Es que me enamoro, con su carita de inocente Ella me enamoro, es una diabla bien vestida Ella me enamoro, hace todo lo que pide Ella me enamoro, me enamoro Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Es que me enamoro, con su carita de inocente Ella me enamoro, es una diabla bien vestida Ella me enamoro, hace todo lo que pide Ella me enamoro, me enamoro Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Ella me enamoro, me enamoro, me enamoro Ella me enamoro, me enamoro, me enamoro Ella me enamoro, me enamoro, me enamoro Ella me enamoro, me enamoro